Golpes en la espalda y rostro con tablas, toletes e incluso con cañas son algunas de las imágenes que confirmaron las denuncias de familiares de interno sobre las agresiones y torturas a las que eran sometidos las personas privadas de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Y es que toda técnica aparentemente era buena para disciplinar y mantener el control en las antiguas y nuevas instalaciones de la cárcel. En las tomas obtenidas dentro del nuevo centro, se ve como Brian M., un PPL del área de mínima seguridad, era golpeado con un palo en el rostro. Así lo confirmó su madre. Asegura que los videos son de hace dos semanas cuando se inauguró el nuevo centro penitenciario y que recientemente su hijo nuevamente fue agredido. También deben de haber alguna pena para ellos, porque lo que están cometiendo es un delito. En el video se identificó a 10 de los 70 guías agresores, quienes fueron denunciados en el Ministerio Público con el fin de erradicar esta práctica de los Centros de Rehabilitación Social del país. Nosotros no vamos a esconder ni a alcahuetear ninguna violación o delito que se cometa por parte de ningún funcionario público. La denuncia permanece todavía en el despacho del fiscal general Galo Chiriboga, quien tendrá que decidir si el caso será investigado por el fiscal del Guayas o un agente de Pichincha. Mientras tanto, los guías continúan trabajando con normalidad. Mientras inician las investigaciones y dependiendo del grado de vinculación en las agresiones, podrían ser suspendidos. César Velastellí, 24 Horas.